Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. Montaremos un equipo con la familia. Hola, primos. ¿Qué tal? ¡Ibón! Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino. ¿Dónde empezamos? Nadie ha pensado en este método antes. El clubier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos. Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores. Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que vuelvan a casa. Él los entrará en un programa informático y así podríamos afinar las apuestas. Los primos muy bien. Todos muy profesionales. Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director. Te voy a desbancar el casino, te lo juro. Más tarde o más temprano, aquí, o en Londres, o en Las Vegas, o donde sea, usted dirigirá un casino que nosotros derrotaremos con Mimeto. ¿A un juego, señores? ¡Gracias!